En un escenario como el actual, los inversores tendrán que moverse muy rápido si quieren igualar las ganancias sostenidas en 2013. Por ello, HSBC propone elegir adecuadamente acciones, sectores y países en los que invertir. En este sentido, Gary Evan, director de Estrategia Global de Renta Variable de la firma británica, reconoce que las acciones avanzarán lentamente en 2014. No obstante, considera que hay vientos en contra. En este sentido, señala que las valoraciones no son baratas y que la Reserva Federal está empezando a eliminar sus medidas extraordinarias y espera subir tipos en 2015. En un análisis país por país, HSBC continúa mostrando un especial interés por Europa, donde la actividad económica está mejorando y donde es probable que el Banco Central Europeo ponga en marcha una QE en el viejo continente. Señala Evans que estamos sobreponderando Italia, España, Francia, Alemania y Suiza, mientras que sigue infraponderando por contra Estados Unidos, donde hay poco margen para sorpresas positivas. Se aclaran que esperan unas mayores subidas en 2014 para la bolsa española y la italiana, de un 11% nada más y nada menos. Con respecto al resto del mundo, HSBC destaca que Japón ha quedado rezagada en el primer trimestre y espera todavía una mayor capitalización. Sí que ve con buenos ojos a China. Por contra, Rusia sigue la lista de regiones a evitar, mientras que en cuanto a los mercados emergentes, HSBC se mantiene neutral. Gracias por ver el video.